Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar Tengo dulzura para bendarte, cariñas para entregarte si tú me quieres amar Serán los días más felices que puedas vivir con luz de mi matices que tengo para ti Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mis sueños puestos en mí Yo tengo poemas de amor y rosa y cosas maravillosas y todo es para ti Serán los días más felices que puedas vivir con luz de mi matices que tengo para ti Aprovechame Música Música Serán los días más felices que puedas vivir con luz de mi matices que tengo para ti Tengo poemas de amor y rosa y cosas maravillosas y todo es para ti Yo tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para abrazarte, mis sueños puestos en mí Serán los días más felices que puedas vivir con luz de mi matices que tengo para ti Ay, ay, ay Ay, 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 ay! Ven, haz louce感 Aprovechame Música Aprovechame Serán los días más felices que puedas vivir Con este mil matices que tengo para ti Gracias por ver el video